Hola que tal gente, en este video les voy a dejar más noticias del fútbol del día de hoy, empecemos de inmediato Denuncian supuesto soborno de Qatar a jugadores de Ecuador a pocos días del mundial Mediante sus redes sociales, el comunicador Amahataha denunció un supuesto soborno de la selección anfitriona del mundial 2022 A 8 jugadores ecuatorianos a pocos días de su debut La cuenta regresiva para el mundial Qatar 2022 comenzó con su cuenta regresiva Y los fanáticos del fútbol están ansiosos por ver a 32 equipos luchando por tocar la gloria Aunque a pocos días de la inauguración, el país del Medio Oriente enfrenta una acusación Amahataha, experto en asuntos políticos estratégicos y director regional del centro británico de Arabia Saudí Denunció un supuesto soborno de la selección anfitriona de la competición A 8 jugadores ecuatorianos a menos de 72 horas del enfrentamiento entre ambos conjuntos Así lo comunicó en sus redes sociales Qatar sobornó a 8 jugadores ecuatorianos con 7.4 millones para perder el primer partido 5 expertos qataríes y Ecuador confirmaron esto Esperemos que sea falso, esperemos que compartir esto afecte el resultado El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA Se lee en la publicación Hasta el momento, la selección de Qatar ni el elenco ecuatoriano se han pronunciado acerca de esta acusación Por ahora, lo que es oficial es que ambos se enfrentan este domingo 20 de noviembre A partir de las 11 de la mañana, hora peruana, en la inauguración del mundial Cabe resaltar que Qatar se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que es señalada por no respetar los derechos humanos Incluso, el expresidente de la FIFA, Joseph Butler, consideró que fue un error otorgar la organización del mundial a dicho país La elección de Qatar fue un error y asumo mi responsabilidad Porque yo era el presidente de la FIFA en aquel momento Gracias a los 4 votos de Platini y su equipo de la Copa del Mundo fue a Qatar en vez de a Estados Unidos Esa es la verdad Declaró durante una entrevista con el diario Tribune de G9 Bien gente, hasta aquí hemos llegado, nos vemos en una próxima edición ¡Suscríbete al canal!